El programa nacional masculino de mayores y lo que resta de 2014 se perfila el cual es el instante para el sexteto boricua. Sostro Héctor, Vicky Soto está con nosotros en vivo aquí en el estudio. Vicky, bienvenido. ¿Cómo tú estás? Buenas noches. Alegra recibirte aquí. Están en preparación para refechar el campeonato mundial en Colombia. ¿Cómo va esa preparación? Bueno, pues es una preparación que ha sido buena. Hemos tenido varios premios ya en lo que va de año, lo cual no hay un montón para el mundial. Ya la semana que viene, pues, en el COVID-19 tenemos el prefechaje que nos da el golejo a la mundial de Bologna. ¿Se mantuvo el núcleo, básicamente el mismo, del premio ya le consideraría mundial? ¿Es positiva esa continuidad? Sí, no, definitivo. Los mejores años de nuestro equipo, ¿verdad? Mantuvimos un núcleo consistente, ¿verdad? Siempre cambiando uno que otro elemento, pero en la mayoría nos mantenemos igual. Y yo creo que ese es el plan que tiene el programa de hacer ahora, de mantener este núcleo juntos para poder desarrollarlo por el futuro. En ese refechaje van contra Costa Rica, Guatemala y Dominicana un solo boleto en juego. Este torneo es en Carolina del 17 al 20 de julio. Las posibilidades reales son buenas para el equipo. Nosotros, yo creo que perdimos la oportunidad en Ponce hace ya mes y medio. La semana que viene debemos ya asegurar nuestro boleto. Lo debimos haber hecho hace un mes y medio, pero como bien dijimos, pues es un programa que está remunerando, ¿verdad? Trabajando de regresar a su mejor tiempo. Así que la semana que viene vamos a ver un equipo con buen nivel y debemos lograr esa clasificación. ¿Es importante el factor que ha hecho lo que ha hecho ahora? Sí, siempre. Yo creo que mucha gente pues siempre ve el lugar como local, como una ventaja. A veces pues puede ser un problema de doble estilo, ¿verdad? Puede tener la presión del general público, ¿verdad? El federal que ese equipo gane, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta. Siempre hemos jugado bien en Puerto Rico y creo que la semana que viene nos va a ser diferente. El ganador de este torneo va para Polonia de 30 a la contacto C en septiembre. En el grupo C contra China, Rusia, Bulgaria, Canadá y Egipto. El centro es lo que está complicado. Es un equipo de buen nivel. Hay varios equipos que también se jugó, ¿verdad? Ya nosotros no vamos a ser un equipo de sorpresa como vimos en el pasado. Ya todos nos toman como parcería, ¿verdad? Pero es un grupo bueno y es un grupo que tenemos posibilidades de pasar de ronda. También el equipo tiene un compromiso grande de la Copa Panamericana en Timón, a México, del nuevo año 17 de agosto. Y ahí se decide si permanece o no en la Liga Mundial. ¿Qué te parece el examen? Si no, bueno, es otro torneo que lo vemos con una preparación para el Mundial, ¿verdad? Es dos semanas antes de irnos para el Mundial. Así que es un torneo que llevamos a ir enfocado. Tengo que ver con un buen nivel porque es un torneo que nos va a ayudar a preparar con la Liga Mundial. ¿Te miraron cuantos en la Liga Mundial en mayo? Dos y cuatro, cinco puntos, victoria sobre robo aquí en España. ¿Cómo tú hablas la situación del equipo? Yo creo que nosotros demostramos un buen nivel y a la misma vez nos demostramos que es un grupo que está tratando de acoplarse, ¿verdad? Con Mauricio, que se integró hace poco al equipo. Yo creo que llevaba tres años sin volver con la selección. Y estábamos en un proceso de regresar, de conocernos de nuevo. Y creo que lo hicimos bastante bien para el poco tiempo que se integraron, ¿verdad? Esta nueva pieza lo hicimos bastante bien y lo bueno de eso es que vemos que hay espacio para mejorar. Y yo creo que realmente Mimí y Nomea dijeron que este es el último año, el equipo de Máxima Liga Mundial. La realidad es que es saber que es jugar, ¿verdad? Siempre es una decisión difícil, ¿verdad? Hablando con la familia sobre esto, pero todavía estoy contento de volverme a representar a Puerto Rico. Así que me siguen apoyando. Tremendo, Vicky. Mucha suerte, mucho éxito. Uno de los grandes médicos del deporte puertorriqueño, Héctor Vicky Soca. Amigos, se ha acabado el juego. Hoy vamos aquí esta edición de Deportes Extra Directivo. Yo lo espero mañana en las ediciones de TV Noticias de las 5 de la tarde y 10 de la noche. Saludos deportivos y cordiales. Muy buenas noches para todos.